En la IX reunión de la Comisión Binacional México-El Salvador, celebrada de manera virtual este viernes, el canciller Marcelo Ebrard y la ministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, Alexandra Gil, dijeron que es urgente brindar un abordaje integral a la migración para generar oportunidades a la población de la región. Los funcionarios explicaron que el fenómeno migratorio demanda impulsar acciones e intensificar la coordinación interinstitucional de ambas naciones, en beneficio de la población en condición de vulnerabilidad, especialmente la de niñas, niños y adolescentes no acompañados. En su intervención, la ministra Gil resaltó los lazos de amistad existentes entre México y El Salvador y destacó que la Comisión Binacional constituye el principal espacio de diálogo y entendimiento entre ambos países para fortalecer y dinamizar la relación bilateral. Ebrard dijo que en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales ejes de la política exterior es volver a mirar al sur. En un comunicado conjunto, destacaron la suscripción de instrumentos en materia de cooperación cultural sobre patrimonio digital, así como acervos bibliográficos, lo que permitirá ampliar la oferta de cooperación entre ambos países. Además del compromiso para la renovación del acuerdo de colaboración en materia académico-diplomática entre los institutos especializados, y la prórroga del Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica, resaltaron la celebración de la 8 reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural y la X reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, espacios que permitieron la revisión de proyectos de cooperación, así como un balance de lo realizado a la fecha, lo que permitirá a ambos países fortalecer la oferta e intercambio de cooperación. En las comisiones mixtas se reiteró el compromiso de impulsar el intercambio de experiencias o programas de capacitación en materia de movilidad marítima, sector aeronáutico, movilidad logística, diplomacia comercial y gastronómica. Realizaron una valoración de los vínculos económicos y comerciales y resaltaron las áreas de interés con potencial económico y de inversión, cooperación aduanera, conectividad aérea y asuntos agropecuarios. Expresaron su interés por fortalecer la relación económica bilateral mediante un mejor aprovechamiento del TLC, acciones de promoción que impulsen el comercio bilateral y las inversiones recíprocas, el establecimiento de alianzas entre los sectores privados de los dos países y la realización de misiones comerciales, además de fortalecer el marco jurídico para brindar mayor certeza a las empresas de ambas naciones, enfatizaron la importancia del tema de género y el interés por compartir experiencias y buenas prácticas en la atención integral a niñas, adolescentes y mujeres, en condición de vulnerabilidad. La celebración de la IX Comisión Binacional es la expresión tangible de un renovado impulso de la relación bilateral, cimentada en profundos lazos históricos que se traducen en resultados concretos para el beneficio de ambos países, dijeron los funcionarios. Música 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 Música